Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste Contemplando la ciudad, porque te vas Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas